Oh, dulce navidad, entre las piernas y algo más Me encargo de la situación con amor y mucha paz Blanca navidad, hagámoslo con suavidad, con cariño y emoción Y con personalidad Te lo meto más adentro, te lo meto ricamente Y lo activo desde lejos, disfrutemos felizmente Otra navidad Llena de satisfacción, con saliva y dignidad Con muchísima pasión, con total honestidad Y con buena vibración No Chau 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 Chau